¡Qué gusto! Yo les traigo ahora algo muy agradable, la verdad, porque esto que vemos en el cine, lamentablemente, se transforma en algo que también se ve a diario en nuestro país. Este fin de semana recién pasado vimos esta balacera que ocurrió en el mall Plaza Sur, ahí en San Bernardo, donde los delincuentes entraron y se agarraron a balazos con carabineros. Y la verdad que es impactante ver que en un lugar, se supone, un mall donde hay guardia, dentro de todo, debería estar más o menos seguro. O sea, y entraron seis tipos, hay dos detenidos, y estas son imágenes que se captaron desde celulares de lo que ocurrió este fin de semana acá en nuestra ciudad. La verdad que, tú ves, sí, te lo juro que uno dice ya, la calle es peligrosa, en la casa tenéis susto, dentro de un mall, o sea, balacera. Había gente que estaba abierta, había gente que estaba, claro. Mucho público, mucha de las personas que estaba ahí, escapó hacia los locales, ingresó a los locales. Para tratar de esconderse. Para apetándose de los delincuentes. Mira, mira el delincuente cómo arranca, dice que no parece peligrosa. Pero eso diciendo que ninguna vitrina te va a defender de una bala. Nada, nada. Mira ahora la imagen del carabinero persiguiéndolos, como continúan los disparos, mira. No, sí, es impresionante ver el nivel de violencia de todo lo que ocurre. Y los delincuentes disparaban sin ningún problema. Disparaban no solamente a carabineros, también disparaban al aire. Con confianza. Y el disparo al aire no era medido, era disparar nomás. Y le podía caer a cuestiones, ¿vale? Se van para cualquier lado. Para generar tumulto, desorden. No, y es lo que dice la maca, en un mall sí que uno se siente segura. O sea, hay millones de partes que te sentís insegura, que te puede pasar algo. Es que ya no hay un mall. La gente que va a un mall, ya no hay que sentirse seguro ni una parte. No sé si les pasa. Cuando uno va a un banco siempre tiene como un pequeño temor, por decirlo de alguna manera. O cuando va, no sé, a un local en la noche, a un cajero, porque hay plata. Pero uno va a un mall a otra cosa. No, y además que a mí me llama la atención tremendo esta cosa como de, va y como con todo, da lo mismo. O sea, aquí llegó Carabinero y se empiezan a agarrar a balazos. Les da lo mismo. O sea, no hay ninguna posibilidad de entregarse, ninguna posibilidad de nada. O sea, todo lo que pueden hacer. Hay dos detenidos, uno de ellos, 18 años, el otro 26 años. Y la verdad que tú decís, lo más probable es que justamente quede libre pronto. Eso es lo que se está viendo en nuestro país, eso es lo que vivimos a diario, lamentablemente. El problema es la posibilidad de las armas que llegan, ¿ah? Todos obtienen acceso fácilmente. O sea, tú veías ahora... Tener un arma no cuenta, es el problema. Robarla es muy fácil también, Salfate, y eso pasa porque mucha gente que tiene armas no las sabe utilizar y no las tiene bien guardadas. Y también yo siento que hay un resentimiento de parte de los delincuentes de ya entrar como a meternos el dedo en la boca, a decirnos como toma. Es un mall, es un lugar que ustedes creen que está seguro, no está seguro. Sí, pero yo creo, o sea, en casos como este, yo no creo que ellos tenían planeado salir disparando. Pero está dentro de las posibilidades. Están armados, pero yo creo que ellos no piensan que van a tener que usar esas armas. Yo creo que les da lo mismo que no es tema. La Maca ha mostrado video donde los tipos están armados, pero no pretenden usarla. Desde que entran no pensaban usarla. Hasta se nota que son una pistola por el lado. Pero estos gallos iban a... Viejo, se nos pone alguien al frente y balazos. Están en un molo. Ojalá que no, pero sí, sí, va a entrar. Es que eso también les ayuda a ellos como para sentirse protegidos. ¿Por qué? Porque obviamente el carabinero no va a disparar. No. Va a tener más cuidado. No, va a tener más cuidados. No, va a tener más cuidados. Digamos, como lo hiciera en la calle, como lo hiciera a capotraviesa. Imagínate estos gallos quizá antes de entrar a cometer el roto, estos están consumiendo pasta base. Entonces entran también en otro estado. Es que adrenalina, claro. Tienen esa sensación de parería de la pelota full. Hay que adentrarse bien en el corazón de un mall y luego tenés que pegarte todo el pique afuera para ir a acceder a un auto, por ejemplo, a la pelota. O sea, hay que ser... O sea, es un lugar... Por eso tenés que estar bien consciente. Lo que tú ves, Salfa, es súper importante. Tú sabés que yo preguntaba, cuando vi estas imágenes yo decía, qué loco, porque yo hay malls que conozco súper bien y que voy un montón. Y así todo, por el bracito, tú entrás y de repente digo, ¿dónde me estacioné? Y si salgo por acá, entonces es como que estos gallos de verdad son súper atendidos, súper osados y súper arriesgados lo que hacen. Pero no solo en nuestro país. Pero bueno, muy corriendo para allá. Esto ocurre, claro. Esto ocurre en Lima, en Perú. Y miren lo que pasa acá. Lo mismo. Entran los delincuentes, pero aquí entran a matar. Les da lo mismo. ¿A matar? Sí, no, les da lo mismo. A ver. Estamos viendo impactantes tiroteos que han ocurrido, lamentablemente, incluido en nuestro país. Miren lo que pasa con el guardia de seguridad. ¿Tiene un guardia? Sí, hay un guardia de seguridad que está ahí. Miren los delincuentes. Ya, ahí lo reducen al tiro. Siempre reducido porque puede estar armado. Ya. ¿Y por qué salen? Y que generalmente los guardias de seguridad no están armados. Por eso digo, pero podría estar armado. Podría tener una radio que podría comunicarse con alguien. Ya, todo al suelo, como tal película. ¿Y por qué se han armado? ¿Quién? Miren lo que pasa. Tienen que tener una fuerza de oposición acá. Sala de firmas. Están buscando, es que saben a lo que van a, van a buscar un maletín que está el dinero y ellos les da lo mismo lo que tengan que hacer. Matan, vieron que matan. ¿Pero fueron a buscar algo? ¿Cómo están más dateados? 140 millones de pesos en esta ocasión. O sea, no era casualidad que estuviese ese maletín ahí, que mataran al empresario. ¿Lo mataron? No, yo me perdí a esa parte, pero no la vi. Sí, se ve cuando él está ahí y, bueno, y murió, lamentablemente, el balazo. ¿Va a haber igual que bueno? ¿Qué va a hacer también? Es que, claro, cuando entraron a la sala de reuniones, me da la idea, el que estaba con el maletín, debe haber forcejeado un poco, o sea, resistido algo y los tipos lo mismo, le dispararon de una. Ahora, bueno, en materia de... No es con maletín. Pero estos gallos sabían, o sea, esa transacción que se había realizado, no debería ser tan difícil agarrarlo, porque de todo lo que están ahí, alguien les dijo. O sea, iban a eso, el tipo que se interpuso, chau, balazo y listo. Pero se han fijado acá que también ha pasado en estas empresas, las empresas constructoras que llegan cada 15 días con la plata para pagarle a la gente que trabaja y todo. ¿Cuántas veces han matado a alguien o han baleado a alguien por robarse? Hay gente que la sigue. Porque tienen un seguimiento... Bueno, claro. Seguía mucho de la gente en los bancos, no sé si hay en día que los que... Sí, que temas se caen en el auto. Caen menos porque las transacciones son más por internet, pero hay grandes cantidades, pero acuérdate que las transacciones tienen también un límite y cuando es mucha plata, la gente va a los bancos y pasan estas cosas y en China han pasado. Pero si uno ya no sale con la plata en efectivo del banco, que antes pasaba mucho, salir con el pago tuyo, como dice la marca, en ciertas épocas, en ciertos días del mes hay mucho efectivo. Y hay mucha gente que todavía existe el que le pagan en billete, pues así constante y sonante. Entonces ahí lamentablemente estos gallos, siempre hay alguien que datea por una comisión, por una luquita. Yo creo que la clave sí en este tipo de escenarios tan peligroso es entregar todo. Si lamentablemente, la verdad que no hay nada que hacer, el riesgo es que tu vida versus las lucas que por mucho que a uno le cueste, el escenario es que te estáis poniendo en riesgo tu vida. La verdad que una vez se dice, hay policía. Es verdad, es verdad. Tú decís bien, en la policía uno siente que en realidad cuando veis policía estáis más seguro, uno puede estar un poco más tranquilo. En este caso miren lo que ocurre, un policía detiene a un auto en la carretera, empieza a interrogarlo y miren cómo reacciona este delincuente. Esto para que en realidad un de qué claro es que no hay ni un respeto por nadie. La vida hoy día está hecha, lo detiene, el policía se acerca. Yo que ha hecho que esto, bueno, claro, iban a revisar la licencia y yo creo que no tenía dos partes, así por pasarse luz roja. Nada, de asalto, bueno. Claro, por algo está tan perseguido. Miren lo que hace el hombre. Saca un arma. Al policía. Se la puso de la cara. Bueno, el otro, safó. Uy, pero le vació. No, safó el policía. No, el policía safó. Por eso, porque el tipo adentro de la camioneta o estaba muy cerca y estuvió o el tipo lo esquivó, pero... ¿Qué pelón, no? Pero el conductor disparó. ¿Veamos nuevamente? ¿Sí, le dispara? ¿Por qué lo que hace es como pegarle con el camionero? Sí, no, pero dispara. Ahí está la imagen del menudo de este. La imagen a la policía. ¿El policía le vació la pistola? Oye, qué difícil es pegarle a alguien porque el otro no le dio nunca. Imagina a la policía. O la cara raja. Se supone que esto debiera ser así como... Te amadrenta. Mira, mira acá. ¿Cachai qué? Y después de la policía, ahí dispara. Sí, la amenaza. La amenaza con la persona. No hay el policía, porque no va a disparar. Sí, no. No, se lo puso todo. Oye, Juan, sangre, pato. Te vas a... Justa, pero imagínate el impacto para ese policía que lo está haciendo un control prácticamente y el otro le sale con... Pero ese hombre lo iba a matar. ¿Le daba lo mismo? ¿Lo iba a matar? O sea, ¿qué pasa? Que eso es o tu vida o la mía. Y el delincuente dijo, si este me lleva a preso, quizás tiene así un prontuario. Ahora vieron que el policía se quedó con el protocolo, porque le habrían dicho por sus megáfonos, señor, va a crecer el vehículo, manos arriba. Y eso pasa cuando... Porque habitualmente en Estados Unidos andan de a dos. Claro. Andan de a dos policías, justamente para evitar a este tipo de cosas. Pero es que yo no sé, te juro, no logro entender cómo una persona es capaz de asesinar a otra. O sea, y así tenerlo al frente, sacar una pistola y matar a alguien, de verdad que no... Es que tiene que ver con lo que decía Salfate. El tipo no se basó una luz roja, no había apagado dos partes. Seguramente ese auto estaba encargado por robo, y el tipo tenía un prontuario más o menos largo. Entonces el costo alternativo de no dispararle al policía es más bajo que arrancar. De hecho, mira, no es excusa, o podemos ir más lejos. Si el tipo, por ejemplo, hubiera tenido dos crímenes y una violación... Y un cadáver en la maleta. En cierto estado, lo ponen así eléctrica, o lo inyectan, digamos, no sé si. Por eso era su vida... Viene a matar, así que yo disparo nomás. De partida de una andarilla y con un arma. O sea, ¿cachai? Ya hay una diferencia. Pero claro, a lo que va la Katy es cómo un ser humano se siente con el derecho de matar a otro. O sea, y también me imagino que quedan con una sensación. No sé, yo como que creo que... ¿Cómo podéis dormir después de eso? Creo que sí, pero yo creo que en el fondo algo les debe significar. Tú no puedes matar a alguien y seguir tu vida como si nada. No, son medallas. Él dice, he matado tres policías. Es verdad. Le hice la clica, he matado tres policías. Pero ¿tú crees que de verdad es así? Cuando van a su casa en la noche, se apuestan a dormir, ¿se sienten eso? He matado tres policías, me violé una niñita. Entre sus pares, además eso les da una categoría distinta. Y ojo, que muchas veces estos tipos llegan a la cárcel porque los otros lo delatan. Oye, el flaco de la esquina se echó a dos carabineros y no sé qué. Ay, a ver, ¿cómo, cómo? Y llega la información y empieza inteligencia policial y lo cazan. Y en la cárcel, el tipo que mata policía, el tipo que tiene un nivel de jerarquía, solo el resto. Matar a un policía no lo hace cualquiera. Pero ¿sabéis qué? Yo siento que así todo lo que dice la Katy o la José es tremendo pensar que en realidad yo he visto en las noticias, o sea, ni siquiera muy lejano, en las noticias acá en nuestro país dicen no, yo lo maté porque le pegó a mi hermano, yo lo maté porque no sé qué, porque me robó, porque me, no sé. O sea, yo lo maté y estamos hablando de cabros chicos de repente, pendejos, que no tienen ni idea. No tienen respeto por la vida. Que no tienen necesariamente defensa personal. Nada, es como por venganza, por algo que sucedió y porque la escuela, la vida, le ha enseñado eso y punto. Así de simple. Nuevamente un escenario muy violento, muy terrible. Policía, o sea, la autoridad máxima se supone que nos protegen a nosotros. Pero miren lo que ocurre acá. Balazos nuevamente en contra de él, pero en este caso lamentablemente terminan en tragedia. Miren lo que pasa acá. Sí, pero... ¿No lo tienes posado? Miren lo que va a pasar. Claro, pero el policía se aleja. Miren lo que hace esto, miren lo que hace. Le pegó un palazo en la cara. Ah, disparó al policía. Le pegó... O sea, lo esposó y no se dio cuenta. Sí, no se dio cuenta. Alguien del auto que era como el amigo. ¿Tú quieren ver de nuevo? Sí. Se pasó ahí. Le salió disparándole a todo el mundo. ¡Oh, qué nervios, güey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente el policía se preocupó más de esposarlo que de revisarlo. No lo revisa. Porque el tipo tiene algo en el bolsillo izquierdo, ¿no? O sea, él iba a sacar otra pistola, parece. ¿O no? Sí, yo creo. Mira, si cuando se gira la saca del bolsillo, mira. Claro, o por lo menos busca algo. Mira. Ahora vamos para el rostro. Pero... ¡Oh, güey! ¡Qué nervios! Llegaron a balazos. Uno de los policías terminó con un balazo en el rostro. ¿Cachai cómo se escucha al tipo que está en la patrulla? Sí, claro. No hay nada que hacer. O sea, balazos. ¡Qué horroroso! No, hay que sacar a mí, no me da nervios verlo. Tienes que sacar a raja, güey. Y hay que tener la guata, la cabeza y todo. Así como, no sé, ¿qué puede pensar? Por eso las persecuciones que uno ve, sobre todo en Estados Unidos, que duran horas. Y dice, ¿y el tipo por qué no se entrega? Bueno, porque si se entrega, lo que hablábamos recién, el puntuario es tan largo que prefiero arrancar y tengo la mínima posibilidad de opción de poder escaparme. Porque si me cazan, con él. Fue la única carta. Claro. Mataron a los policías y todavía puede seguir arrancando. ¿Qué te ríe? No, porque en Estados Unidos la cosa es dura. Acá todavía es como un chiste. Si no, si me preguntan el afecto a lo que le pasó hace poco tiempo. ¿Puedo comprarle comida al gato? No, pero es que es verdad. ¿Cachai? Mira, yo creo que una de las ventajas que tenemos nosotros todavía en nuestra sociedad es que hay respeto por la policía en general. La gente respeta a los carabineros. Sí, en general sí. Sí, y existen ciertas cosas que dan una cierta tranquilidad. En estas imágenes que les voy a mostrar ahora, es terrible ver que en realidad los policías arriesgan su vida diario. Muchas veces están en peligro. Aquí van persiguiendo. Hay una persecución. No sabés, cuando tú le decías en la mañana, me imagino a tu hijo, a tu marido, que es policía. El grande lo pago. Suerte, Gachai. Os espero verte de nuevo. En este caso, miren lo que ocurre. Este hombre que persigue a un delincuente, que es buscado. Y miren cómo termina esto. Ya lo va persiguiendo aquí. Están en plena persecución. Llegan como un límite de un lugar. Son dos gambas por lo menos. No, enbalados. Miren lo que pasa. Los tipos, ahí se acababa como el camino. Doce balazos hubo. No, cagaron. Miren lo que pasa acá. Pongan atención, por favor. Miren lo que ocurre acá. El delincuente logra huir después de haber dado doce balazos. Ay, pero está vivo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Aquí hay que buscar porque se le fue. ¿Un vuelvo blanco? ¿Siguen trabajando? Estoy muriendo, le dice. Oye, perdóname, Maca. En este caso ni siquiera podemos decir que sigan trabajando. Cuando escuchamos a ese hombre, hay una deducción que es inmediato. El compañero lo mataron. Claro. Y solamente quedó el otro. Claro. Por eso, en la punta y después así el otro. Claro. Así, ¿cachai? Mataron a uno, parece. Digo, el compañero. Uno de ellos logró sobrevivir. Y el otro sofó. Pero imagínate la sensación del terror de que en realidad ya me estoy muriendo. Me pusieron con la mano en la mitad. Y claro, y el gallo le dice, un volvo blanco, no sé qué. O sea, sigue además con su rol de protección a la ciudadanía, a todo. De verdad que es admirable. Todas estas imágenes lamentables, violentas que vemos esta noche, es parte de lo que nos toca vivir diariamente en nuestro país. Por eso yo creo que lo único que uno puede decirte es poder esto mientras uno pueda arrancarse, esconderse en caso de enfrentarse a una situación como esta. Y si no, entregar todo lo que se tenga. Esto fue. Muy bien, maestra.